Bueno mi gente, torero de la calle de Domingo 23 de Abril. Bueno, esta notica es porque como que hay personas que se les olvida, las personas que trabajan por Colombia, por el Valle del Cauca y por Cali, bien, ¿no? Ustedes no se les acuerda que este personaje, antes de montarse a la gobernación cuando estuvo ella, aquí al Valle estaba en el último lugar como está Cali hoy en día. Es la verdad, yo no pongo pelos en la lengua ni porque me paguen, porque este personaje, este personaje, este personaje, el Valle lo han dejado por 40 años empeñado y este personaje, este personaje, en dos años limpió el Valle, limpió hospitales, limpió todo, sacó, porque en esos hospitales habían, que habían, o aparentemente, personas, doctores y empleados que tenían 25 contratos, 7, 8 contratos, por unas millonadas que estaban desfalcando al Valle. El Cauca, ella limpió eso, averigüen, no me crean a mí, porque ustedes le creen a unos que, ayer pregunté a María, ¿por qué estás hablando mal de ella? No, porque es que me llegó ahí que la herona que yo, papi, no se pongan en ese cuento, averigüen, les estoy diciendo, no me crean a mí, averigüen. Todo lo que yo digo es investigado, papá, este personaje ha hecho buen trabajo, y ojalá, tiene todo el respaldo mío, yo soy líder independiente, les digo a todos, yo voy como, yo voy al consejo, pero como líder, pero este personaje, a las personas que hacen el bien por mi Valle del Cauca, por mi Cali, Colombia, las voy a apoyar, digan lo que digan, es más, este personaje le gana, porque la gente que me está viendo en este momento, hoy domingo, sabe que es verdad, no es mentira, es de las buenas, por hoy digo la mona, yo la apoyo, papá, es como yo ir a apoyar a una alcaldía de esos otojos como 20 que están ahí, y dije como, no, nunca, como voy, si me acabaron mi Cali, y estábamos en el segundo lugar, y ahorita estamos en el de últimos, no, 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 cambió, esta personaje hizo lo contrario, estamos en el último lugar, cuando ella se subió, y en estos momentos estamos en el primer lugar, y qué es lo que quieren, todas las regalías que ha dejado este personaje, y la otra persona que está ahí, que es de las monas también, no hay que negarlo, quieren venir por todo lo que hay, no, se la van a hacer, porque este personaje tiene mucho apoyo, vea, doctora, esta semana la necesito, esta semana la copa, que ella misma me diga, a ver si yo soy mentiroso, y estudiaré ustedes, hombre, no se dejen confundir de la gente, no se dejen confundir de los que mandan maricaditas ahí, que las quieren tumbar, que porque están haciendo buen trabajo, Vallecaucano soy, apoyo Vallecaucano, estamos repegados, está doliendo, no les está doliendo, ay, 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 esa buena, esa bonita.